¿Quieres hacer un video musical de Trap con fondo animado y letra sincronizada como este? Quédate que te enseño a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es buscar en YouTube lo siguiente, Trap Gif Free. Y en los resultados van a haber muchos GIFs que podremos usar para el fondo de nuestra letra. Y arrastran la canción que van a usar. Mueven los dos archivos a la línea de tiempo. Le dan a Mantener configuración, copian el GIF, seleccionan la pista de arriba y lo pegan. Luego mueven uno hacia un lado y el otro hacia otro, de modo que haya espacio para uno más en el medio. Seleccionan el clip que esté tapando al otro, presionan doble clic, se van a Máscara, seleccionan Rectángulo y lo agrandan un poco de modo que ya no lo tape más. Ahora seleccionan el clip al cual no le pusimos la máscara y lo van a copiar y pegar en una capa por encima. Lo mueven de modo que ocupe toda la pantalla, presionan doble clic, y en modo de fusión seleccionarán Pantalla. Como ven esto queda así. Luego de hacer eso pasaremos a copiar los tres vídeos y a pegarlos. Presionaremos doble clic sobre el clip de arriba del todo y cambiaremos su modo de fusión. Buscaremos otra distinta que quede bien y la seleccionan. Yo por ejemplo pondré, luz lineal. Ahora haremos lo mismo hasta terminar la canción, copiamos los clips y los pegamos en la segunda pista de video, porque si lo pegan en otra pista se pueden pegar en cualquier lado los clips, y luego presionan doble clic sobre el último clip y le cambian el modo de fusión. Esto hasta terminar la canción. Habiendo terminado de hacer eso, vamos a pasar con la letra de la canción. Para ello vamos a ir a Títulos, Texto simple, y arrastran Básico 6 a la línea de tiempo por encima de los GIFs y cuando el cantante empiece a cantar. Presionaremos doble clic sobre el texto y acá pondrán lo que diga la canción. Hago un paréntesis, y es que si no saben la letra o lo quieren hacer más fácil, vayan a Google, pongan letras.com, acá buscan el nombre de la canción y acá ya va a estar la letra de la canción. Y si está en inglés pueden presionar acá para mostrar también su traducción en español. Cierro paréntesis. Van a presionar sobre avanzado, van a animaciones y ponen mecanografía. En esta línea de tiempo, van a sacar esta animación final tirándola hacia el final. Luego, en Tipo, van a poner Color de relleno, van a entrar a los colores y eligen el amarillo. Hecho eso, van a bajar hasta donde diga Sombra, van a tildar la opción y van a copiar mi configuración. Ponen ese tipo de sombra, le suben el desenfoque al 10, la distancia a 0 y el color lo ponen en negro. Ahora van a tocar este icono de acá y van a hacer lo mismo, tipo de sombra, desenfoque al 10, distancia a 0 y color negro. Y después pondrán otro y otra vez lo mismo. Con 3 estaría bien. Y le dan a OK y como ven el texto nos quedaría así, lo ajustan un poco. Ahora vamos a sincronizar la animación de modo que la letra salga justo cuando sea pronunciada. Para ello volvemos acá y en esta línea de tiempo van a reproducir la canción hasta que termine de pronunciar la frase que hayan puesto en el texto y donde termine es hasta donde van a poner más o menos la duración de la animación. Pónganla un poco antes también para no ser tan exactos y no les quede mal. Aviso importante, y es que si ustedes agrandan o achican el clip, por consiguiente también se modificará la duración de la animación y se desincronizará con la canción, así que fíjense eso a la hora de agrandar o achicar el texto. Luego de eso ya solo será copiar y pegar el texto por encima cuando diga la frase en la canción, cambiar el texto, ajustarlo en la pantalla e ir a configuraciones avanzadas y sincronizar el audio y el texto agrandando o disminuyendo la animación. Luego solamente repiten este proceso hasta terminar y ya estaría. Como ven a mí me quedó algo así. ¿Quieres hacer videolítics a este tic u otro tipo con efecto Slowed Mash River? Si te interesa alguno te los dejo en pantalla para que aprendas a cómo hacerlo, o si no, pásate por mi canal que de seguro hay videos que te interesarán. Gracias por ver, nos vemos. Gracias.